¡Adiós! De J.B. en ATV El día de hoy nos encontramos en esta hermosa campiña Como ustedes pueden ver Caja Marquina, por supuesto En donde vamos a entrevistar Al candidato sorpresa, amigos El ganador de la primera vuelta Sí, aunque ustedes no lo quieran creer, amigos Él es el ganador Y nosotros vamos a venir en exclusiva En ATV para poderlo entrevistar Este señor Pedro Castillo, amigos Que el día de hoy me imagino que estará con nosotros Ve, justamente ahí viene alguien, ve Tranquilos, tranquilos Compañeros, tranquilos Compañeros, tranquilos, tranquilos Vamos a ir Yo está matando y señores Yo está matando y señores No niego mi población No niego mi población ¡Hucha! Buenas, ¿qué tal, señor? Buenas, ¿cómo están, señores periodistas? Muy bien, somos reportados La verdad que estoy contentísimo Que hayan venido hasta aquí A la región de Cajamarca ¡Qué bueno! Les doy la bienvenida, de verdad Y también a la vez Espero que compartan con nosotros El triunfo De nuestro candidato Pedro Castillo Claro ¿Cómo van a ser ustedes Para ganar la segunda vuelta? Bueno, de eso se está encargando Nuestro equipo de campaña Al igual como lo hicieron En la primera vuelta Claro, muy inteligente de su parte Señor, una... ¿Sí? ¿Qué me miras? ¿Te debo plata? ¿Qué pasa? No, 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 pero... Oye, se me hace conocido Sí, no, yo también Yo nunca he parado con usted, señor No, 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 parar no Pero por una casualidad en la vida ¿Usted no es el abogado Del señor Richie Swing? Por supuesto Sí, ya sabe Ya sabe Soy el doctor varilla del fierro grueso ¿Pero qué haces aquí en Cajamarca, hermano? Él está en Lima Asesor y abogado del señor Richie Swing Sí, ya sé ¿Pero qué haces acá en Cajamarca? Bueno, si usted... Usted es periodista y no sabe, señor No, es que no sabemos el por qué Le preguntamos por él Para su sucio y cochino conocimiento No, 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 no El nuevo asesor del señor Pedro Castigo Es mi representado ¿Qué? ¿Su representado? Richie Swing Con ustedes No, 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 es una broma No, sí, de verdad que sí Es una broma Por favor, mucha atención Atención, atención Con ustedes Richie Swing ¡Gracias! Ay, señores periodistas Gracias por venir Gracias Increíble, ¿eh? Increíble Cajamarca Buenos días, señores periodistas Verte acá es otro mundo ya He interrumpido Por un momento Mis labores Como asesor principal de campaña Para estar con ustedes Y responder Todas sus inquietudes Ah, qué bueno, qué bueno Claro, claro Todas Todas, todas Por favor Richie, una preguntita Lo vas a dar No, no, no Por favor Señor, señor ¡No, señor! Ay, J.B., ya comenzaste J.B., qué pesado Richie, Richie Una inquietud Dime, o sea, verdaderamente Tú eres el asesor de Pedro del Castigo ¿Eso es lo que das a entender? Por supuesto ¿Quién crees que elaboró Toda la campaña De Pedrito Para ser posible que ganara En la primera vuelta? Exacto No, espera, espera Dios, pues No, 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 no Yo, chicos Yo, 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 yo ¿De dónde lo conoces tú? Si tú ya no lo conoces Al señor Pedro Claro Ay, que si lo conozco Ay, que ¿Qué pena me das? Ay, perdón ¿Tú no eres el ingeniero bailarín? Claro, que sí, yo sé Ay, una bailadita Por favor Qué lindo, gracias Qué lindo Ay, me encanta Soy tu fan, yo te sigo ¿Ustedes lo siguen, lo siguen? Sí, sí Todos, todos lo seguimos Yo también te sigo a ti De TikTok, ¿no? Sí, sí, sí TikTok Sí, me encanta El TikTok me fascina Ella también es TikTok Pero otra cosa Yo también Bueno, Richie Yo te sigo a ti Bueno, Richie Yo te quiero hacer la pregunta Sí, ingeniero Después de la bailadita ¿Lo conoces o no lo conoces a Pedrito? Ay, que si lo conozco Ay, somos uña y mugre Claro Por si no saben Yo me he criado aquí en Cajamarca Claro Mira, era vecino de Pedrito Y crecí rodeado de esas vacas hermosas Que solo hay en este lugar Por si acaso Las vacas cajamarquinas Son mucho mejores que las vacas holandesas ¿Ah, sí? Y ni hablar de los toros ¿Qué fue? Ay ¿Qué fue? Los toros Son unos sementales hermosos Yo una vez estuve con un toro ¿Perdón? No, no, no ¿Cómo es cierto que estuviste con un toro? Con un toro cajamarquino Claro Lo que pasa es que Era un amigo que se llamaba Guillermo Y se apellaba toro ¡Ah! Ay, era blanco, fuerte, enorme Unas espaldas Así como la de Dayana Y digo, ¡aleta! Y lo que más me gustaba O sea, unas espaldas delgaditas Finitas, bonitas Como tu mujercita Sí, 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 como no Y lo que más me gustaba Era su requesón Ay, gozaba con su requesón Todo el requesón era para mí ¿Sí? Todo su requesón Creo que te estás rayando un poquito ¿Cómo es eso del requesón? Hazlo en tentación Ay, porque él lo que pasa Mira, les voy a explicar A ver Lo que pasa Que él hacía leche Hacía queso Yo obviamente también era requesónero Y ahí es lo que me encantaba De él Señor Richie Por aquí, por favor Una pregunta Sí Sí Mira, usted A pesar no Sino además de conocer Al profesor Castigo ¿También conoce las costumbres Del pueblo cajamarquino Como para ser asesor de la candidatura? Buena pregunta Ahora Ay, mira, mira Dijo su letra completa Perdón Mira, no solamente estoy rodeado de ronderos Sino que además Todos Todos los que viven aquí alrededor Son mis amigos Ah, míralo Ya Tengo títulos, diplomas O sea, acá soy bien respetado Soy doctor de ronderología Yo soy especializado Yo soy el que trabaja Y los educa a los ronderos Exacto Yo soy Y eso se llama ronderología Claro, con las notas más altas ¿Cómo se llama? Es látigo 1 y látigo 2 Hasta ahí Hay una verdadita ingeniera Por favor Sí, por favor Y eso se llama ronderología Con quebrada Richi, Richi Una preguntita, Richi Sí Dime, ¿tú estás dando a entender hasta ahorita Que el candidato Pedro Castigo Está punteando la tabla gracias a ti? Claro Eso es lo que dice Claro Claro Porque mírame Yo he sido el cerebro de todos Exacto Aunque, bueno También tengo un asesor ¿Un asesor? Privado Sí No sé si lo puedo presentar Sí Yo sí pasa Yo sí Yo sí Yo sí Cariño Cariño Al barba Y el verdadero Vamos Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Y no saben cómo maneja el látigo ¿Qué? Así es Lo maneja, pero olvídate ¿Y qué manejas el látigo? Éste látigue, a mí me látigue ya todo el día ¡Epa, épa! ¿Qué fue? Porque ensayamos, tenemos que ensayar Ah, para latillar Obviamente Ay, te voy a pedir un favor, ingeniero bailarín Ah, ya ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hiciste tanto con el látigo, Richie? Y sin música, porque es un excelente lácteos. Quisieros verlo un ratito. Es que es el mejor rondero. Mira, mira. ¡Ah, cañón! Solamente con el látigo, nada más, ¿no? Sí. Richiecito, disculpa. Entonces, ¿él es tu asesor? Por supuesto, él es mi asesor privado. Y el que me deja privado. Más tarde me agarras a la tigazo. ¿Qué pasa? Un ratito, disculpa. ¿Cómo es eso que te agarra al latigazo más tarde? Es que estamos ensayando nuestro nuevo plan de seguridad. Y tenemos que ensayar. Todo el día ensayamos para las elecciones. En lugar de policías vamos a estar nosotros. No solo vamos a salir a las calles a cuidar el orden público. Somos los ronderos. Y a todo aquel que encuentren delinquiendo, lo vamos a agarrar a la tigazo. ahora el latigazo va a ser de acuerdo al delito les voy a contar por ejemplo si robas una cartera tres latigazos en la cadera si robas una mesa la mesa dos latigazos en la cabeza ahora si robas una linterna tres latigazos en la pierna si robas una jeringa una feria cinco latigazos no 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 dame jb una consulta si pedro llega a ser presidente me provocó me provocó Bueno, Richard, si Pedro llega a ser presidente, ¿cómo vamos a hacer el tema de las vacunas? Ah, eso ya lo tenemos solucionado. Mire, les tengo una primicia. Pedrito ya va a conseguir las vacunas y son, prepárense, las vacunas son de aquí, de Cajamarquinas. Richard, perdón, perdón. O sea, ¿tú estás diciendo que las vacunas son cajamarquinas? Les voy a contar. El 28 de julio, cuando Pedrito tome el poder, tendremos vacunas cajamarquinas para todo el Perú. Bueno, y no sé si nos puede llevar al laboratorio donde está la vacuna ahorita. ¿Qué te pasa? No, no, no sé si nos puede llevar al laboratorio de la vacuna ahorita. ¿Pero qué laboratorio? No entiendo nada. ¿Tú estás diciendo que de la vacuna van a ser cajamarquinas? Mira, me han entendido mal. ¿Por qué? Yo lo que he dicho es que Pedrito va a conseguir vacunas cajamarquinas. Obvio. Y para eso está juntando un montón de vacas, o sea, a las hembras del ganado. Exacto. Vacunas, pues. ¡Muchas vacuna! ¡No se están desciendo! ¡No se están desciendo! ¡Ay, no bailadita, por favor! ¡Ya, no bailadita! ¡No se están desciendo! ¡Ay, no! ¡Se ha cansado! ¡Para nada! ¡Ingeniero! ¡Va, va, va! ¡Ingeniero! Ay...! ¡Viva, va! ¡Para nada! ¡Viva! ¡Viva, va! Dígame, señorita, dígame, por favor. ¿Qué va a hacer con el tránsito? ¡Ay, qué blanca! Parece queso. Pero eres linda, pero eres hermosa. Sí, sí, tú eres cajamarquina, de hecho. No lo pueden negar, no lo pueden negar. Bueno, mi pregunta es acerca de qué vas a hacer con el tránsito en Lima. Bueno, el gobierno de Peter... Claro, porque así se va a llamar para esta segunda vuelta, ya le he dicho. No, ya no, ya, Peter. Peter se va a incentivar el transporte ecológico para evitar la contaminación. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿de qué? ¿En tu plan esté a hacer más ciclovías? No, vamos a hacer potrovías. ¿Cómo es potrovías? Porque todo el mundo andará en caballo. Por eso las playas de estacionamiento serán establos. ¿Ya? Y quedaron prohibidos todos los vehículos a gasolina. Adiós, gasolina. Bueno, para el ambiente, ¿no? Puro de no. Este, richicito, hermoso. ¡Ay, ya! ¿Qué van a hacer con el candidato? ¿Qué va a hacer el candidato con las clases escolares? Ay, mamita, apréndete bien tu letra, no te pases, pues. ¿Qué va a hacer con las clases? Eso está mal, ¿entiendes? Ya, ¿qué va a hacer con las clases escolares? Las clases volverán a ser presenciales, pero no será necesario que el alumno vaya al colegio. ¿Qué? ¿Cómo va a hacer las clases presenciales? ¿Cómo va a hacer las clases presenciales si los alumnos se van a quedar en casa? No entiendo. Ay, mamita, fácil. El profesor es el caballero a la casa del alumno. Vamos a poner una aplicación en los teléfonos para que todos puedan pedir profesor delivery. ¡Me encanta! Por supuesto, es algo innovador, son nuevas ideas, ideas viejas a la basura, no me interesa. Te voy a hacer una preguntita, así que te incomodes, Richie. A ver. Hace poco le preguntamos a un candidato por el agua, ¿no? Para el pueblo. Ya. ¿Qué van a hacer ustedes por eso? Ay, se lo tengo solucionado. Obvio, hace rato. A ver, a ver, a ver. Acabamos de firmar un convenio con una reservación India de Estados Unidos. ¿Ya está firmado ya? ¿India? Claro. Oye, pero ¿cómo es eso una reservación India? No entendemos. Ay, para que vengan y se van a ir cuadra por cuadra para hacer la danza de la lluvia. Y cuando caiga la lluvia, todo el mundo llena su carro, su balde, su cilindro y se acabó. Richie, no nos gusta la idea. Y dime, ¿qué cosa vas a hacer con el turismo? Tú sabes que la pandemia ha afectado bastante. ¿Hay alguna solución? Exacto. Tienes razón. Todo el sector turismo es un caos. Imagínate que cuando llegué a Cajamarca y fui a... ¿Cómo se llama este lugar? Gira. Ah. Los baños del Inca. Los baños del Inca. Lo encontré atorado al baño del Inca. Ah, el baño del Inca. Y el cuarto de rescate de Atahualpa lo tuvimos que rescatar porque lo habían invadido. Por eso voy a incentivar el turismo interno. Ah, ya, ya. Se acabó. O sea, dime, ¿van a hacer más puente para que los feriados de fin de semana se vayan de viaje? ¿Te paseo? Ay, no. No. Me voy a pasear con mi rondero para que me conozca más. Gracias. 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 Gracias.